¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo estoy muy contenta de estar en otro video más con ustedes. Hoy es un video acerca de los labiales líquidos de Adara. Hoy estoy grabando doble video en este día porque tuve más tiempecito. Me tomé un poco de vacaciones en el canal, pero ya estoy de vuelta. Como sabemos, Adara París sacó sus nuevos labiales indelebles, que son los Long Lasting Lipsticks. Voy a empezar a hablarles acerca de la marca. Adara París es una marca mexicana que nació en Guadalajara. Ya en Guadalajara se puede conseguir de todo de Adara. Acá las que somos un poquito más abajo de la república, pues como que nos llegan poquitas cosas muy contaditas. Voy a continuar hablándoles de dónde lo pueden conseguir. Como les mencionaba, las chicas de Guadalajara y como que de esa zona, pues son más fáciles que consigan Adara París. Para las que son de Acapulco, yo los conseguí con Victoria Moctezuma. Ella tiene una página de Facebook que es Gloss y Glamour. Y aquí abajito les voy a dejar su link para que la sigan. Pues ella tiene su local en Plaza de la Mujer. Me parece que es el número 429. Es el que está hasta el fondo, al lado del espejo. Y pues bueno, las de Acapulco vayan a darse una vuelta porque están volando estos labiales. Su precio es de 60 pesos y en la página oficial de Adara París están en 65 pesos. Me parece que es un precio no tan tan económico como un labial de Quejel Javive y no tan caro como un labial de alta gama. Entonces está intermedio. Está súper bien para la calidad que tiene. Los colores me parece que son 20 tonos. Va desde una gama, desde rosas, rojos, hasta los tonos cafés que están muy muy de moda. Y pues seguro vas a encontrar tu tono preferido. Yo al principio compré dos tonos. De hecho ya no quería comprar más tonos porque les voy a contar algo. Yo estoy como en dieta, o sea de compras. Ya trato de moderarme mucho comprando productos. Y más los labiales porque yo tengo infinidad de labiales tanto en barra como en líquidos. Y digo, yo no me quiero volver una compradora compulsiva que nada más tenga los productos ahí guardados y no los utilice. Entonces estoy tratando de utilizar todos mis labiales. De hecho tengo como que colores repetidos de diferentes marcas. Estoy comprando de poquitos labiales. De hecho van a ver muchas reseñas en mi canal. Como con dos tonos o un tono. Y bueno, como les dije, empecé comprando dos labiales. Pero siempre que me pasaba por su local tenía que comprar uno y uno y uno. Y así que en total pues tengo cinco. Pero de verdad es que yo quiero todos. Pero bueno, me estoy moderando mucho en comprar labiales y productos. Este es un rosa nude con un ligero subtono cafecito. Este tono es muy yo. Es un rosa súper súper vibrante y está súper bonito. Este color es un rosa moradito que sinceramente se ve mejor en persona. Este color yo lo describo como un vino, borgoña, oscurito. Ok, este color cuando lo probé en mis labios dije, wow, es muy café. Pero es de los tonos que se están usando. De consistencia son muy, muy, muy líquidos. De hecho, los puedo comparar con labiales de alta gama. Y así como son de líquidos, son de cubrientes. Son muy, muy cubrientes. O sea que no te va a dejar parches. Y no te va a dejar tan pesada la fórmula de tus labios. De hecho, casi no se siente que traes labial. De olor, ahí sí les voy a dar un tache a Adara. Porque se les olvidó poner olor. Bueno, esto no huele a nada. Huele como a los labiales así indelebles, medios raros. Como a, no sé, como a pintura. Así huele. Así que Adara tienes que ponerle olor a estos labiales. Porque yo no tengo problemas con los olores en los productos. Pero sé que muchas chicas sí tienen problemas cuando un labial no huele bien. Así que, pues, esa es la única cosa mala que puedo encontrar en este producto. Te dura alrededor de unas 6, 7 horas. Si es que no llegas a comer o a tomar agua. Como la mayoría de todos los labiales indelebles ya saben que se desgasta de la parte de adentro. Pero este no tiene problemas y se puede retocar normalmente. Y no se te hacen como bolitas ni nada de eso. Porque su fórmula es muy líquida y muy ligera. Y en conclusión les puedo decir que son unos de los labiales económicos más buenos que he probado. En mí sí duran mucho. Me encantan los tonos, la pigmentación, la consistencia que es muy ligera. Lo único malo es que, como les mencioné, no tiene un olor agradable. Eso para mí no es problema. El pro que le encuentro es que es una marca mexicana. Debemos apoyar a las marcas mexicanas. Empiecen probando uno. Y si les gusta, ahora sí ya se adquieren todos los colores que quieran. Espero que les haya servido esta reseña. Yo las quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Este maquillaje que traigo puesto, no sé si lo voy a subir después o antes. Pero pues ya lo estarán viendo en el canal. Nos vemos en el próximo video. Bye.